Bueno, hoy estamos inaugurando nuestras nuevas oficinas comerciales. Un sueño anhelado por mi papá de muchos años, de construir el local comercial acorde a nuestras necesidades. Bueno, ¿por qué Jesús María? Bueno, porque es una zona que potencialmente es muy buena y es donde tenemos la representación de las dos firmas fundamentales, que es Agrometal y Mainero, con las cuales comenzamos. Y después fuimos agregando las otras representaciones. ¿Qué significa contar con estas marcas como distribuidor a ustedes? Bueno, creo que es un puntapié muy importante, ya que nosotros no somos de la zona, arrancar con una bandera de marcas tan conocidas y de primera línea como es Agrometal en lo que siembra y lo que es Mainero en la parte de ganadería. Bien, comentanos cómo se conforma la empresa, cómo se conforma tu familia. Bien, la empresa es una empresa familiar, está conformada por mi papá, mi hermana Marilena y yo, somos tres socios. Bien, ¿y el personal en general? Bueno, tenemos a Gustavo, que es nuestro empleado desde el día uno, que nos acompaña desde que abrimos, y él es nuestro repostero y vendedor. Tenemos a Marcelo, que es el vendedor que tenemos en la calle, y otro Marcelo, que es el mecánico que hace todo lo que es reparaciones y puestas en marcha. ¿Cómo crees que fue, desde los comienzos hasta ahora, el trabajo en esta zona, con los productores de esta zona? Sí, creo que de a poquito nos fueron conociendo los productores y nos fueron tomando confianza y fuimos creciendo poco a poco a medida que nos iban conociendo. Nosotros estamos muy satisfechos con el crecimiento que tuvimos desde el 2007 hasta la fecha. Bien, contanos, ¿cómo se compone este edificio? Bueno, tenemos oficinas administrativas, tenemos un salón de repuestos originales, tenemos un taller para lo que es puestas en marcha de las maquinarias, y todo lo que es preentrega que se hace antes de entregar una maquinaria en el campo, una vez que viene de fábrica, antes de entregarla al productor. Y, bueno, tenemos un gran playón en el frente de exhibición de todo lo que es maquinarias nuevas y usadas que estén a la venta. Bien, ¿cómo pinta esta campaña, más allá de la buena y excedente lluvia que tenemos? Gracias a Dios, muy bien. Una cosa que te iba a decir antes, en el crecimiento que tuvimos, si bien consideramos que el crecimiento fue muy importante, estuvo muy limitado porque en los últimos cinco años las campañas vinieron bastante complicadas para la zona de hoy. Y gracias a Dios este año parece que vamos a tener una buena campaña. Entonces, eso nos da como mucha más esperanza de que la cosa mejore. Por último, un mensaje a tus clientes que hoy te acompañaron y los que no pudieron venir también. Un mensaje para ellos. Gracias, mil gracias, porque nos apoyaron sin conocernos y porque nos siguen apoyando en el día a día y porque, bueno, esto también es parte de ellos, porque, bueno, nos acompañaron de manera incondicional.